El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo Ahí monos! llega! llega! Pasó! Ahí monos! Vamos a jugar las bolitas! Mirá! Ahí fue! Cuál bolita te coges tu? No, al tratado de hacerlo! Empieza! hay que dejar atraparte es mero ya me mataste? no, de juego como se juega eso? y si te rego te muere que te rego te muere yo te juego con esta vez timpante, timpante, no se cuando oja, pero eso es muy grande pero vamos a jugar, dale de verdad ahorita le he vestido la bolita pelado este maluco para que sea serio oja, este mal me va a vestir ya la bolita, vale no joda ay bueno, voy a jugar más contigo hombre, este mal si es llorón no, mira como llora y y y Gracias por ver el video.